Un niño de dos años de edad murió en circunstancias poco comunes, ahogado en la cisterna de su casa, según informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo al reporte ministerial, el niño Erick Santiago Rodríguez Hernández, de dos años de edad, fue encontrado por sus familiares, ya sin vida, en un depósito de agua ubicado en una vivienda de la colonia Cuarto Centenario. Sin embargo, nadie lo vio caer en ese sitio, es decir, se habría presentado un descuido en su resguardo. Y aunque los cuerpos de emergencia fueron solicitados, ya nada se pudo hacer para rescatarlo. Ante tales hechos, y en lo que se llega al final de las investigaciones, fue detenida la madre del menor, identificada como Palmira Hernández Guevara, de 19 años. Será tras las investigaciones ministeriales que se determine si la mujer debe responder penalmente por alguna responsabilidad. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.